Muy buenas a todo YouTube, aquí el Ipera con comentario y pues bueno chicos sean bienvenidos a una nueva review en esta ocasión de la figura de acción de Dark Mouth fabricada por Hasbro en el año 2013 de la línea Black Series Y pues bueno antes de comenzar con el pedazo de review conozcamos un poco más de este personaje, bueno el pertenece a la raza de los Abrak, su primera aparición fue en la película Star Wars Episodio 1 La Menaza Fantasma, Dark Mouth fue el aprendiz de Dark Sidious, el es un guerrero formidable, ágil y con un cerebro ingenioso que lucha de una forma feroz, bueno el como arma principal utiliza el sable de doble hoja en color rojo, bueno el cayó en batalla contra Obi-Wan Kenobi nació de la madre Talzin y se crió como un hermano de la noche en Datomir así que bueno pues entonces aquí tenemos un poco más de la historia de este poderoso Sabrak Dark Mouth así que vamos a pasar a ver entonces los accesorios de esta figura posteriormente iremos viendo pues más a detalle en sí todo el esculpido de esta pieza así que bueno voy a quitar esto un segundo ya que Dark Mouth cuenta con una particularidad ok en los accesorios ya que no sé si muchos lo sepan pero bueno tiene cabezas intercambiables pero lo que estaban viendo ustedes hace un segundo pues realmente es todo un accesorio completo ok así que bueno como primer accesorio aquí tenemos entonces la cabeza de Dark Mouth con la túnica de Lord Seed como pueden apreciar es en un plástico suave muy muy suave ok algunas partes en un plástico un poquito más duro pero no es porque el plástico esté así sino por la posición en la que está tiene que ser un poco más rígido para que pueda aguantar de una mejor manera ok el peso de la cabeza así que bueno voy a acercar esto un poco más para que ustedes puedan apreciar mejor y bueno aquí tenemos el rostro de Dark Mouth como pueden apreciar tiene un aspecto bastante serio muy malvado como pueden ver se nota una mirada pues penetrante como pueden ver también está en un color rojo con amarillo en los ojos bastante cool aquí si le abremos un poco más alcanza a ver las orejas de Dark Mouth y bueno obviamente esto de aquí se ve puntiagudo porque utilizaron la misma cabeza ok nada más que le pusieron encima este plástico pegado así que si lo despegamos pues se vería la cabeza de Dark Mouth pero no se los recomiendo ya que pues es un accesorio aparte así que bueno aquí lo tenemos como pueden ver no tiene gran detalle si se alcanza a ver un poquito la ondulación ok de la capa o gabardina y se ve bastante bien aquí como pueden ver tiene para que metamos nosotros los brazos de Dark Mouth y puedan salir y tener la articulación y no interrumpirla así que aquí lo tenemos como pueden ver pues un accesorio bastante curioso yo en lo personal hubiera preferido que anexaran un pedazo de tela más que este accesorio en plástico pero bueno vamos a pasar entonces con el siguiente accesorio y como pueden apreciar tenemos la cabeza de Dark Mouth pero sin la protección como pueden ver se alcanzan a apreciar bastante bien los cuernos con los que cuenta este Sabrak se ve bastante bien es en un color rojo con blanco como pueden apreciar la parte de negro también se ve pues curioso ahí tenemos la oreja voy a acercarlo un poco más espero que enfoque ahí están y bueno ahí tenemos la nariz este es un gesto un poco más pues más como para batalla ok como pueden apreciar ahí se ven los tatuajes de este Sabrak muy bien logrados los cuernos también me gustan son en un plástico semi duro entonces tengan cuidado porque al momento de maniobrar podemos romperlos y pues se va a ver muy fea la figura y bueno ahí lo tenemos me encanta si realmente si se parece la cara a lo que vimos en la película así que bueno no tiene mayor misterio no tiene ningún otro detalle así que pasemos ahora con los sables o mejor dicho el sable lo que pasa es que dar mod podía separar su espada dejen que enfoque esto ahí están y bueno como pueden ver el mango la verdad esta espada si me gusta mucho el detalle tiene puntitos o mejor dicho los botones en color rojo tiene los detalles en negro es muy parecido a lo que vimos en la película tiene la división ok para que nosotros podamos partir el sable de luz y queremos ponerlo con doble hoja o nada más con una se tiene aquí un pequeño popotito que sobresale el cual se utiliza para ser guardado en el cinturón de dar mod el sable ok como tal la hoja se puede quitar en ambos lados ok y como pueden ver ahí tenemos entonces la entradita y este pequeño popote de color rojo también tiene entonces una pequeña y dejen que enfoque había enfocado rayos como pueden ver tiene un pequeño popotito que embona a la perfección en esta parte de aquí entonces hay que hacer un poco de presión se escucha un pequeño clic tengan cuidado al estar haciendo esto porque podemos romper el sable de luz y bueno pues es un accesorio que si podríamos tratar de conseguir ok pero yo les recomiendo que no lo peguen y nada déjenlo así evidentemente ya dependerá de cada uno de ustedes yo no personal si bueno es una figura que no tienen planeado vender ni nada pues si peguen la para que claro si lo quieren mantener así para que no se les esté zafando así que bueno vamos a pasar a ver entonces ahora sí a dar mod voy a ponerle la cabeza que viene sin 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 la capa ok y bueno aquí lo tenemos entonces como pueden apreciar se ve bastante bastante bien voy a ir bajando esto un poco para que se alcanza a apreciar de una mejor manera como pueden apreciar tenemos un color negro bastante vivo se ven algunas tonalidades en gris pero es el efecto ok de la luz ya que todo el traje es en color negro es verdad que los guantes el cinturón y las botas brillan ligeramente más así que bueno voy a acercar esto un poco más para que se aprecie mejor voy a subir esto y pues bueno ahí tenemos entonces a dar mol estamos viendo aquí el detalle de la figura ok ya vimos el rostro pero miren cómo se ve en esta parte como podemos apreciar se alcanza a ver la típica ropa de jedi ok y decir que utilizan como pueden ver es más parecida a la de los jedis lo siento que no vocalizó adecuadamente ahí lo tenemos no tiene más ni un misterio es en gris en negro se ve gris ok aquí en la pantalla pero es negro tiene algunas pequeñas ondulaciones como pueden ver incluso se pierde con el cuello de dar mol así que bueno no sé por qué no está enfocando adecuadamente pero bueno voy a ir girándolo para que ustedes puedan ir apreciando la figura como pueden ver si se nota la separación entre la playera las mangas los guantes ok todo eso así que bastante guay aquí tenemos entonces la parte trasera como pueden apreciar se nota igual esa división no aquí estos pliegues bastante bien así que bueno ahí está nuestro querido amigo dar mol aquí en el cinturón voy a bajar esto un pelín más espero que enfoque adecuadamente y bueno no sé si se alcanza apreciar pero en esta zona de aquí tiene exactamente un hoyito para que nosotros podamos depositar el sable de luz apagado si así lo deseamos yo en lo personal me gusta tener esta figura exhibida con la cabeza de la capucha y el sable de luz prendido porque no lo sé realmente a mí me gusta así todo esto está hecho en un plástico suave menos estas partes de aquí como pueden apreciar de la falda es en una es en tela y estos sobresalientes son en un plástico suave entonces no impide la articulación y como pueden ver también la parte de atrás puede ser movida así que bueno ahí están ahí se alcanza a ver un poco mejor todo esto es en tela ok ahí está entonces lo bajamos para que no interfiera y pues bueno aquí tenemos entonces la figura aquí tenemos las botitas que también se ve la división bastante curiosas cuanto menos aquí tenemos entonces los broches y la forma de la bota así que bueno estamos ante una figura pues bien lograda me gusta mucho el detalle que utilizaron la pintura el esculpido es bueno desde mi punto de vista así que bueno vamos a pasar a ver entonces los puntos de articulación de la figura y dar mol puede mover la cabeza a 360 grados ok tengan un poco de cuidado ya que puede que esté un poco dura y se pueda zafar la cabeza como fue nuestro caso ok me alegro que haya pasado eso para que ustedes pudieran ver eso tengan cuidado el momento de usar esa articulación ya que podemos despegar ok la el pecho y la espalda y se separará la figura entonces les recomiendo que no lo fuercen demasiado puede mirar hacia arriba de una manera estupenda hacia abajo de una manera muy buena la articulación que tiene es bastante genial ok a los lados muy poco así que bueno ahí tenemos eso mueve los brazos los puede abrir hasta este punto cerrarlos hasta este otro puede girar 360 grados de una manera muy buena como les digo no sé si se trata nada más de mi figura o no pero bueno tiene un poco de este de fallo al momento de y de articular la porque se puede abrir de esta parte así que tengan cuidado con eso mueve o rota mejor dicho ahí lo siento chicos que no enfoca ahí está puede rotar como pueden ver el torso abajo arriba y hacia los lados de una manera muy bien bajamos esto un poco más ahí está como pueden apreciar darmol tiene un punto de articulación en los codos y los puede rotar 360 grados puede mover o rotar la muñeca y hacia arriba y hacia abajo también puede dar patadas hasta este punto doble punto de articulación en la rodilla gira gira los muslos arriba y abajo la botita y puede rotar 360 grados eso es en ambas piernas ok así que bueno no gira en esta parte de aquí de la división pero bueno doble punto de articulación y como les comentaba hacer un plástico suave no impide la articulación de la pieza así que bueno estamos ante una pieza pues equilibrada ok es buena evidentemente esta pieza ahorita no sé por qué se ha vuelto un poco cotizada ok en el precio yo recuerdo que hace no mucho todavía la podíamos encontrar pues a un precio decente ahorita ya se quieren pues manchar los revendedores y no entiendo por qué ya que es una figura que no no es muy cara realmente en ebay ok en mercadolibre si hay lugares donde si está muy muy cara en mil pesos más de mil pero bueno si les gustó este vídeo aprovecho para decirles que le dejen un pedazo de me gusta suscribirse si no lo han hecho activar la campanita de notificación para que no se pierdan ningún vídeo que yo suba darle las gracias a todos los que se han mantenido en el canal viendo los vídeos dando like comentando de verdad se aprecia muchísimo si es la primera vez que ves un vídeo de mi canal te invito a que pases y le eches un ojito al contenido que tenemos ya que tenemos reviews unboxing cacerías y también algunos gameplays así que bueno si ves algo de tu agrado pues te invito a que pases y te suscribas también decirles que si les gustaría ver pues algún otro tipo de contenido me lo hagan saber en la caja de comentarios y si tenemos la posibilidad con muchísimo gusto lo haremos así que bueno dicho ya hecho todo esto vamos a pasar entonces a ver una comparación para que ustedes puedan ver más o menos el tamaño de este sabrac y bueno que mejor forma de compararlo que con su maestro y bueno como pueden apreciar y obviamente por la posición vamos a tratar de pararlo bueno ahí está esto si es algo pues curioso cuando menos ah dejen que se pare porque cuesta trabajo bueno voy a tratar de mantenerlo yo para que no se vaya a caer chicos ponemos aquí a Darth Sidious y bueno pues ahí lo tenemos como pueden apreciar Darmol es un poco más bajo que su maestro sé que no se ve demasiado la diferencia pero créanme que si está ahí Palpatine por esa frente azota que tiene se ve más alto que nuestro querido Darmol es verdad que con los cuernitos podría dar la impresión pero ni así este al contrario gracias a la gabardina que le pusieron tiene aquí como un pequeño chipotito que todavía lo hace ver más alto pero bueno no me quejo no está nada mal así que bueno se despido de ustedes amigos Lipirracun les deseo una buena tarde noche o día dependiendo de a que horas estén viendo este vídeo un saludo y bueno por favor si les gustó el vídeo suscríbanse gracias por su valiosísimo tiempo y nos vemos hasta la próxima, un saludo aaaaaaadi... dig'...oos... ¡Gracias! ¡Gracias!